Talento Bolivia Dos de los personajes más polémicos de estas últimas semanas se vieron enfrentados en el baile. Jonathan sería el primero en pisar la pista alcanzando un buen puntaje. Los 40 puntos acumulados lo hizo sentir muy seguro de su participación en Talento Bolivia y además afirmó que Darwin no lograría superarlo. Dios sabrá cómo le va a ir, ¿no? Pero todo quiere uno ganar, ¿no? Yo sé que voy a sacar Mayurton, no tal que él. Yo sé que voy a sacar Mayurton, no tal que él. El turno para el terror de Facebook llegaría y lamentablemente no obtuvo un buen resultado. ¿Era el puntaje que vos esperabas recibir? La verdad no, la coreografía estaba lista, ¿no? Fue ideosa, todo estaba bien. Lo único malo era que precisamente el piso no me ayudaba mucho, resbalaba. ¿Afecta el hecho de que Jonathan haya alcanzado mayor puntaje que vos? La verdad no, me alegra más bien por el hecho de que él es un buen bailarín y así compartir con él sinceramente es agradable, ¿no? Como oponente o como compañero. ¿Jonathan demostró ser mejor que Darwin? Por el momento, sí. Por el momento, sí. A pesar de que su coreografía era también... ¿Básica? Básica, sencilla. La hizo muy bien. Los compañeros de ambos bailarines hablaron acerca de este duelo. La verdad, ambos tienen que dar, pero Jonathan lo hizo con más fuerza. Y a Darwin tenía nervios y se le notó. Yo digo que se las van porque los dos dieron lo mejor hoy. Pude observar que los dos dieron lo mejor en sí. Yo lo veo más, o sea, más valiente y tiene todas las capacidades de Darwin. Jonathan yo creo que es más mejor que Darwin. Lamentablemente mi guachiturro me excepcionó esta noche. De verdad, pensé que iba a dar más de él, por eso le estábamos haciendo barra, pero lamentablemente le faltó. Fue duro, pero me gustó. Estoy feliz. ¿Sí? Sí, sí. ¿Esto demuestra que sos mejor bailarín que él o cómo va la cosa? No sabría decirte. Si tuve un puntaje mayor fue porque hoy lo hice perfectamente, ¿no? Pero no sé si mañana o cuando me toque otra vez bailar lo voy a hacer mejor que la otra persona que me toque. Talento Bolivia.